Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la calle Hidalgo y de allí me voy hasta la Guerrero Camino veintiocho cuadras hasta que llego a donde yo quiero Por la Pino Suárez vive la que quiero Y de ahí me toca ir hasta Madero Así me la paso con mis veinte novias Todo el santo día puro corredero Agarro la calle Hidalgo y de allí me voy hasta la Zapata Camino unas cuantas cuadras hasta que llego a donde está mi chata ¡Ey! Y no más así Que hermosa eres tú como una doncella Como las bellezas que hay en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son Tu pelo y tus ojos son Una frágil glacera Tus manos, tus labios, tus mejillas tierras son como tu faz Ven amor Capullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna deseo La estrella del mar Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de rosa Un pedazo de cielo La luna deseo La estrella del mar Y estos son los norteños de Ukinaga Me voy para Monterrey A ver si encontrarme puedo A una muchacha bonita O a una viuda con dinero De una muchacha bonita O a una viuda con dinero Siendo las dos muy bonitas Con cual te casas primero Me casaría con la viuda Como al menos la mataría Y después la muchachita Por interés me querría Por los pesos de la viuda Que en mi poder dejaría Quejeta 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 Matea 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 Quejeta 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 Quejeta